Con muchas ganas les canto y comparto estos recuerdos Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria Al niño tan buen amigo que Dios lo tenga en la gloria ¿Quién fue el dueño del postrillo del que les cuento la historia? Por nombre llevó Manuel, su apellido fue pesquera Él tomó una decisión por comprar aquella yegua La cual ya venía cargada de un caballón de primera Era del emperador, pura sangre con estrellas La que heredó el animal que le compuso estas letras Porque aunque no es muy bonito, pero pa' correr se avienta Cuando nació este caballo, pesquera lleno de gusto Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro Con ojos conocedor, con ansias de ver sus triunfos Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro Por llevarse al cielo al niño reconocido en su pueblo No se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo El morrito, su sobrino, desde allí hizo un juramento Y a la falta de su tío, él se acercó todo el verbo En memoria del sueño, él se acercó todo el bonito Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera Muy cerca de Pitiquito, en el Tasteque y Amanema La oponente era la frida potrancada de Don Juan Reina Cuando pasían los caballos, todos fueron a la yegua La apariencia del meñito no le dio creabilidad Porque todos lo miraron, un caballito informal Pero cuando abren las puertas se le notó el corazón Porque al grito de él se arrancan a la frida la blanqueo Y en memoria de su dueño ganó su primer carrera Tal como Manuel decía, que el potro valía la pena Amarraron la revancha ahora con la mascarita Amarraron la revancha ahora con la mascarita